Permiso de la mesa directiva, claro que celebramos la edición que está tomando este Congreso dentro de la nueva Ley de Disciplina Fiscal y Financiera, establece efectivamente, como ya se ha comentado desde la mañana, desde ayer que ingresó esta iniciativa y hoy por la mañana que se dictaminó, la necesidad que en estos casos tiene que autorizar el Congreso estas inversiones multianuales. Por lo cual, respetando desde luego la libertad de expresión que hay y que se vive en este Estado de manera total y completa, pero como libertad de expresión también es lo que aquí se manifiesta, me voy a permitir a manifestar lo siguiente. Me parece de muy mal estilo que afuera se esté hablando con intenciones mezquinas de que esto es una deuda que está contratando el Estado. Me parece que es de muy bajo nivel del quintanarroense que a través de pseudo medios esté diciendo que esto es una cortina de humo, lo que se aprobó el lunes, la Ley de Movilidad, para poder meter este tema. Hoy aquí todas las bancadas han manifestado su apoyo a la iniciativa y también han manifestado en algunos casos a lo que ellos consideran que pudo haber sido, que podría ser mejor en materia de estrategia de seguridad pública, velando también evidentemente por el interés que tienen por el distrito, por la región del Estado que representan y que es totalmente válido porque todos quisiéramos que en un solo movimiento y de la noche a la mañana esto que se va a empezar a implementar en la zona norte estuviese a lo largo y ancho de todo el Estado de Quintana Roo. Pero la seguridad tiene prioridades en este momento y entendemos que la prioridad y la estadística, así lo dice, es precisamente la zona norte, es el municipio de Benito Juárez y con ello también de alguna manera los municipios aledaños pues van a haber incrementado sus condiciones de seguridad. No me voy a centrar en lo que contiene el proyecto porque ya se ha hablado al respecto y muy bien. Yo lo que quiero es hacer un llamado a los quintanarroenses, a los que tienen voz, a los que tienen una pluma y escriben en los diferentes medios de comunicación, a los que tienen una computadora y a través de la cual se comunican con otros quintanarroenses, a los que generan opinión pública, a los que publican su opinión, que entren a profundidad a conocer lo que está haciendo este Congreso, particularmente en esta decisión que se está tomando hoy. No se está endeudando, se está reconociendo el esfuerzo del Ejecutivo Estatal para que sin un solo peso de deuda se comprometa los próximos años a etiquetar un recurso que va al tema de seguridad pública y cuyo recurso pudo haber sido más incluso si, por ejemplo, se hubiese aprobado el aumento en su momento que se planteó del impuesto al hospedaje, hubiese sido más recurso y hoy estaría mucho mejor cuidado el tema de toda la zona donde se ofertan los servicios turísticos del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, y pese a que eso no fue, el Estado ha cumplido y está cumpliendo hoy con su principal objetivo que es mantener y cuidar la seguridad de todos los Quintana Roo. Pero también hay que hacer un llamado a los ayuntamientos. Hoy hay candidatos, hay candidatas que están buscando ser reelectos y hay quienes están buscando por primera vez gobernar un municipio. Y a partir del 30 de septiembre tendremos nuevas autoridades en unos municipios y autoridades reelectas en otros. Y también los municipios van a tener que entender que tienen que hacer este tipo de ejercicios, que aunque haya presupuestos limitados y cortos, tienen que invertirle a la seguridad pública. Tienen que incluso entender que comprometan los recursos de su administración de sus tres años una partida presupuestal de este nivel para poder tomar acciones determinantes en el rubro de inversión a la seguridad pública. Porque por mucho que siga invirtiendo el Estado y que lo está haciendo, si de parte de los municipios no se atienden con la misma seriedad y no se dan estos pasos con la misma determinación, con la misma visión a corto, mediano y largo plazo, pues obviamente no va a funcionar. Porque si bien es cierto el Estado trae una estrategia integral, no la va a hacer del todo si en los municipios no hay cooperación. Por eso tienen que pensarlo muy bien las nuevas autoridades, que les va a tocar generar sus propios presupuestos de cara a 2019 y este Congreso tendrá igual que ser muy vigilantes de esa parte, aunque no es nuestra facultad de aprobar sus presupuestos de egresos, pero sí para convidarlos a que establezcan dentro de esos presupuestos inversiones multianuales para el ramo de seguridad pública, de prevención del delito también, porque esa es la manera de integrar y atacar de manera integral el problema. Por lo cual nuevamente tomaremos esta decisión, ratificaremos lo que en la mañana se hizo en las comisiones respectivas y también como lo ha dicho el diputado del coordinador de la bancada del Partido Verde, seguiremos con mucho detenimiento el ejercicio que se le accede a este presupuesto multianual que estamos aprobando para el ramo de seguridad pública en el estado de Quintana Roo. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. Gracias.